¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Apolo Justice 6, a Torni Trilogy! En el episodio de hoy, continuamos con la segunda parte del primer caso. Lo dejamos tras el primer interrogatorio a Olga Orly. ¿O era el segundo? No, era el segundo. ¿Y saber el valor de las fichas? Exactamente, Justice. Ahora que sabes el qué, debes determinar el porqué. Cierto, solo hay una forma posible para explicar esta contradicción. Y la opción es que ambas son correctas. Cada hombre empezó el juego con 3.500 puntos. Si todas las fichas se demostran en esta fotografía, ¿Ya son todas? Solo hay una respuesta. Bueno, ¿cuál es? El valor de las fichas era al revés. ¿Qué? ¿Quieres saber lo que pienso? Las fichas pequeñas valían mil puntos, no las grandes. ¡Hala de locura! ¡Total locura! Muéstrame esa fotografía de las fichas de nuevo. Hay 6 pequeñas y 10 grandes. ¿Por qué? Eso hace 7.000 puntos cuando lo suman. Jejeje, peñenzasca. Excelente trabajo, Justice. Es como si te hubieras dado cuenta tú mismo solo. Bueno, me alegro de que haya sido el que lo dijiste. Pero espere, el valor de las fichas puede ser diferente, pero eso no cambia nada. Cierto, la víctima tenía el mayor número de fichas aún. ¡Ah! Exacto. Si las fichas pequeñas valen mil puntos y las grandes cien, hagamos un poco de matemática y sumimos los puntos en cada lado de la pala. ¡Aaah! La víctima del señor Smith tenía 2.900 y el acusado... ¡4.100 puntos! Bueno, ahora... Parece que el señor White iba ganando esa noche al fin y al cabo. ¡Eso es! ¡Imposible! Mi cliente tenía menos razón para matar a la víctima. Al fin y al cabo... ¡Y va ganando! ¡Aaah! Ahora bien, señorita Orly, debería haber sabido el auténtico valor de las fichas, ya que estaba en la escena del crimen. ¿No? ¡Ah! ¡Ick! Pues ha vuelto a cazar bien el Borch. ¡Orden! ¡Orden! Parece que nuestro acusado ha perdido su motivo y la derrota supuesta del señor White nunca ocurrió. ¡Aaah! Tememos ahora preguntarnos nosotros mismos si podemos combinar el testimonio del testigo. Discúlpeme. ¿Qué pasa, señorita Orly? No quería decir esto, pero... La verdad, verá, eh... ¿Verdad qué, señorita Orly? ¿Qué vemos? En la última mano había trampas. ¿Trampas? No quiero decir... ¿Un truco? Espere, o quiere decir... ¡Una estafa! Todo es lo mismo. Sí, había trampas en la última mano. Por eso el jugo ego acabó con las fichas como estaban. Genial. Genial, simplemente. Primero mentiras, luego trampas. Bueno, este caso ciertamente ha dado un giro. Para lo interesante. Testigo, va a testificar al tribunal. Díganos sobre estas trampas en la última mano. Declaración de testigo. La última mano. La última mano. Ambos hombres tenían full. Cuatro de cada carta en mesa. De as a rey. Si miras manos de ambos hombres, trampas ser obvias. En el siguiente momento, el juego se vuelve al gumento. Pelea. Da. El truco del acusado es expuesto. Cogió botella en mano. Pobre señor Smith. Señorita Orly. ¿Por qué no ha dicho al tribunal esto desde el principio? Pensaba que olía una cubierta aquí. Bueno tíos, es hora de acabar con las cubiertas. Un full house es una mano de muy buena puntuación. No es fácil de hacer en mi experiencia. Eso solo es suficiente para sospechar una táctica menos que escrupulosa. Señor Gabin. ¿Qué es un full house? Los abogados estos días no sabes el póker. No puedo decir que esto vaya bien en tu caso, Carrera. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de club del póker del tribunal? Justice. ¿Saben los términos pareja, dos parejas y tres y trío? Ah, sí. Sin problemas. Dos cartas con el mismo número hacen una pareja y tres hace un trío. Bien. Ahora mira una imagen con una pareja y una de tres. Una pareja y un trío. Es un full. Hmm, eso no suena muy fácil de hacer, ¿verdad? Puedes hacer la mano de cada jugador en esta foto. Wow, ambos tienen full. No olvidemos que hay una forma de hacerla fácil en el full. Y es cuando te derrotan y sin perder siete años. Trampas. Ah, la defensa puede empezar el interrogatorio del testigo. Si te hizo trampas en la última mano, hay una pregunta que queda. Ahora, el señor Wright perdió esa mano. ¿Quién ha oído de un profesional que pueda perder cuando hacen trampas? Interrogatorio. La última mano. Vamos a ir a la declaración número tres. Por cierto, voy a comentaros que este vídeo lo voy a hacer en dos partes. Una de veinticinco y una de veinte. Vamos a presionar ahora en la número tres. ¡Basta! ¿Cómo era claro? Está bueno el acusado. Jugó un quinto... Llevaba un quinto as. ¿Un quinto as? Aún recuerdo ambas manos muy bien. La mano del señor Smith tenía tres ases. Y señor Wright tenía dos. Obviamente, las trampas, Adele. Obviamente, las trampas iban adelante. Tal vez te podría decir la mano. Su señoría, tal vez se pueda añadir esto al testimonio sin la broma del señor Payne. Muy bien. El del testigo añadirá este detalle al testimonio, por favor. La mano del señor Smith tenía tres ases y la del señor Wright dos. Cinco ases en total. No puede ser. Porque, ¿sabéis qué pasa? Había cuatro ases. En total. Como podéis ver. DJ. Parece que la testigo se equivoca. El señor se equivoca, pero mi nombre... Mira esta pieza de... Esta prueba contradice claramente lo que ha dicho en su testimonio. Esa es la foto de las fichas, ¿no? Justice. Tal vez deberías explicar tu punto de una forma que el juez lo comprenda. En otras palabras, usa tu dedo para apuntar a donde está. Sí, por favor, señale la contradicción de esta foto. ¿Qué punto en particular contradice el testimonio de la testigo? Pues esta. Señorita Orly, en su testimonio ha hecho la siguiente declaración. La mano del señor Smith tenía tres ases. Pero como puede ver aquí claramente, la víctima solo tenía dos ases. Bueno, tal vez el testigo estaba simplemente... La testigo estaba simplemente confusa. Tal vez era la mano del acusado la que tenía el tercer ase en cuestión. He hecho otro vistazo a la prueba. Como puede ver, el acusado tenía dos ases también en su mano. ¿Dónde está el quinto as? Veo trampas y va aquí mismo en este tribunal. Dos ases en cada mano de un jugador. Hace cuatro ases. Difícil prueba de trampas. ¡Espere, por favor! ¡Es cierto! ¡Lo he visto! ¡El quinto as! ¡Ese era trampa, se lo juro! ¡Es raro! Debe estar mintiendo. Pero aún así, está siendo más sincera de lo que lo ha visto en todo el día. Tienes razón de inconfiar tu instinto, señor Gabin. ¿Quién sabe que lleva estas mentiras en el tribunal? Su señoría, si le puedo hacer una sugerencia, ¿qué será, señor Gabin? Si no le importa, ¿tal vez podríamos examinar las cartas? ¿Las cartas? Señor Payne. ¡Ah, sí! Las cartas que esa noche tenían los jugadores estaban puestas como pruebas, ¿no? La defensa querría pedir que las cartas se muestren al tribunal. Muy bien. La fiscalía mostrará esta prueba. ¿Cuál quiere examinar? ¿La de la víctima o la del acusado? Si estas cartas no prueban que las trampas iban, nada lo harán. Ahora, ¿cuál de estas manos es más sospechosa? La de la víctima. Era la mano de la víctima la que cambió durante el curso del testimonio de la testigo. La defensa pide tiempo para examinar las cartas del señor Smith. Muy bien. Señor Payne. ¿Sí, le importa? Muy bien. Mano de la víctima añadida al acta de juicio. Bueno. No perdamos el tiempo. Adelante, Justice. Mano de la víctima. Mano de la víctima Smith. Se dejó en la escena. Full House. Por cierto, antes me olvidé. Vamos a cambiar. Tenemos aquí a Olga Orly, 21 años. La testigo de este caso. Una camarera rusa del Borch Bowl Club. Me olvidé de mostrarlo en el anterior episodio. Vamos a examinar y vamos a darle la vuelta. Y podéis ver que aquí hay una asa azul. Hay una carta azul. Solo una de las cartas tiene una parte trasera azul. Soy un tío más de rojo. El azul no es tan rojo, ¿sabes? Pues nada, ya están asaminadas las cartas. Sí, señor. Pero ya está asaminado. Cuando asemines las pruebas, asegúrate de mirarlo por todos los lados. Usa el joystick derecho para girarlo y X e Y para hacer zoom. Eso debería darte una mejor perspectiva del caso. Ok, vamos a hacerlo. Pero es que ya está hecho. Ya lo he hecho yo. ¿Qué? Su señoría, mira esto. Una de las cartas de la víctima. La parte trasera es de un color diferente. Es imposible. Cuando puse carta en mano de Gralt. ¿Qué ha sido, señorita Orly? No, ni... ¿Quién es la decidenta? ¿Qué hay? ¿Su señoría? Señor Gabin, sí. Dígame, ¿cuál es la forma más fácil de hacer trampas en el póker? ¿Hacer trampas? Se la diré. Uno meramente necesita un amigo. Un camarada, digamos. A ver, la jefa. Espere, ¿así qué quiere decir? Que esta testigo, la señorita Orly, es la tramposa. Profesional, diría. ¡Niá! ¡Orden, orden! Concéntrate, Justice. Hora de tomar ventaja de la situación. Quiero decir de su error. Su señoría, por favor recuerde el testimonio que acabamos de oír. Es imposible, pero puse en carta en mano de Gralt. Ergo, la señorita Orly conspiró para hacer trampas, no como el cliente, pero con la víctima, el señor Shady Smith. ¡Oh! No solo hizo trampas, hizo trampas de mala manera. Por ende, no es difícil imaginar un altercado entre ella y la víctima. ¿Qué? ¿Eso no querrá decir que la defensa no está acusando a la testigo, la señorita Orly? ¿No? Hora de Justice. Había tres personas en la habitación del momento. Y si el señor Gray no es culpable, ¿eso significa...? Claro que lo estoy. La defensa acusa a la testigo, la señora Orla Gaurly, de asesinato. ¡Ik! Y el Borchak ha ido bien, pero ella se ha desplomado. Señor Payne, ¿dónde está su testigo, la señora Olga Orly? Parece que ha perdido conciencia a su señoría. Señor Justice, su señoría, parece que ha presentado una nueva posibilidad al tribunal. Una sugerencia es que hay conexión entre la víctima, el testigo y la víctima, señor Smith. Y eso significa que este tribunal no puede pronunciar en veredicto para el acusado en este momento. ¿Qué? Lo he hecho. He paguantado. No veo punto en prolongar el juicio hoy. La fiscalía necesitará hacer más... ¡Yay! ...unquier juicio. Señor Wright, ¿no puedes terminar el juicio ahora, su señoría? No aún. ¿Qué es el sentido del... el acusado de haciendo ahora? Piensa, una de las cartas tenía una parte trasera de un color diferente. No le pregunta... no se pregunta de qué va... ¿Qué estás haciendo, señor Wright? ¿Ya me mando a protestas cuando vas a irte al baja librete? ¡Ridículo! Señor Payne, de todos los que debería saber que el señor Wright tiene un talento... ¡Para lo ridículo! Tal vez deberíamos llevar al fondo de las cosas. Vamos a aclarar los hechos del juego de esa noche. Como decía antes, alternábamos entre dos mazos de cartas esa noche. ¡Eso se dijo antes! Las dos mazos eran de dos colores distintos. Azul y rojo. Un color por mazo. ¿Por qué partes traseras de color diferente? Si usábamos el mismo color, los dos mazos se mezclarían. Usabas diferentes colores y aún así se mezclarían. Usábamos los rojos para la última partida. Ya veo. Pero es raro. Por alguna razón. Tengo la impresión de que estabas usando las cartas azules. Sí, yo también. Estoy seguro de que alguien dijo algo así sobre cartas azules. De todos modos, si al final de la carta del color incorrecto se mezcló... ...lo que significa que había trampas. Sí, una carta se coló en eso y podría significar trampas. Aún así, esta carta lleva dos preguntas serias. ¿Apolo? ¿Sí? Vamos a considerar la primera pregunta, ¿no? Piensa, en la última partida, ¿cuándo se cambió la carta? ¿Cuándo? Hay tres grandes posibilidades. Podría haber sido antes del asesinato, durante el asesinato o después del asesinato. Bueno, sí, gracias por el boletín informativo, señor Uri. Por supuesto que fue un camino. Podría ser algo más simple de lo que piensa, señor Payne. ¿O no? Me gustaría oír lo que Apolo piensa primero. ¿Cuándo crees que las cartas se cambiaron? ¿Cuándo fueron cambiadas las cartas? Después del asesinato. Tal vez ocurrió después del asesinato. ¿Qué es eso? ¡Ridículo! ¿Cuál es el punto de hacer trampas si las manos se habían basado dos tantos? Sí, pero dígame, ¿cómo cambias la carta durante el juego? Lo tomo como tonto, más que imposible. ¡Tómalo de mí! Sí, hijo, hay mucho tonto en este mundo, pero poco imposible. ¿No? ¿Incluso cuando las partes de las cartas son de diferente color? Si sacas eso durante el juego, te pillan en el momento. ¡Ah! Muy cierto. Eso significaría que la carta azul en cuestión fue cambiada después de que las manos se mostran después del asesinato. Vale, esto está yendo más que tonto, más lejos de tonto y diar toda la locura. Pregunto de nuevo, ¿cuál es el punto de hacer trampas después de que termine el juego? ¿Quién haría eso? ¿Quién? Eso es uno de los misterios ante nosotros. ¿Hay otro? Sí, uno simple, pero aún más decisivo que debe preguntarse. ¿Quién cambió la carta roja por una carta azul? ¿Quién? El juego y asesinato se ha acabado. La víctima ha muerto. Solo dos en la habitación. Vivos están. La acusada Fenix White y la testigo Olga Orson. ¿Ok? ¿Quién cambió la carta azul por la...? ¿Por la roja por la azul? Otra persona. ¿Quién cambió las cartas? No fue ni el señor White, por supuesto. Y bueno, no parece que pudiera haber sido Olga Orly tampoco. ¿Qué estás sugiriendo? Es difícilmente una lógica conclusión, lo admito. Como defensa creo que solo hace sentido que llames a la señorita Orly en este momento. Sí, sí, lo sé. Pero era la que llevó las cartas, ¿no? No me puedo creer que haría un error de cambiar la carta del correo incorrecto. Y si la carta fue cambiada durante el juego sería obvio. ¿Algo que quiera compartir con el tribunal, señor, por ahí? Oh, mis disculpas, señoría. Solo estaba pensando cuán divertidos hechos. ¿Divertido? ¿Cómo es que confuso? ¿Más que confuso? No tiene ni idea de lo que la defensa está diciendo su señoría. Si el que cambió las cartas no le ha ido acusando ni la señorita Orly, ¿entonces quién fue? Eh, bueno. Esa es la cuestión, ¿no? Precisamente. ¿Eh? Creo que vamos a ver este caso dar un nuevo giro. ¿Un nuevo giro? Lo encontraremos después del asesinato. Alguien cambió una de las cartas de la mano de la víctima. Y ese alguien hizo dos errores críticos. Estoy seguro que nos vas a decir cuál es lo primero que fue cambiar la carta del color incorrecto. Porque el que lo hizo no sabía que estas cartas de colores se usaban. El otro error fue el número de la carta. Cierto. La persona cambió el quinto as con un rey. Estoy seguro que a quien lo cambió no esperaba que hubiera un quinto as. Al fin y al cabo. Sabía que el juego se había ganado con un full house. ¿Por qué le llevaba un rey de la mesa y lo cambiaba? Pero, solo hay un problema. Según nuestro informe del caso, esa persona no existe. Cierto, no hasta ahora. Pero hay que admitirte la posibilidad de la cuarta persona. Aunque más que una posibilidad. Hay alguien más esa noche en la escena del crimen. ¿Qué? Creo que el juez ha hablado ciertamente antes. Haces juicios ridículos, señor Gray. Este juicio ha procedido en una asunción central. Concretamente, en el momento del incidente, solo había tres personas en la habitación. Creo que esta nueva prueba diríamos que Giras quita esta asunción. El problema es que ha elegido guardarse esta información del tribunal. Supongo que es un problema, sí. Se levanta la sesión durante un breve descanso. Señor Gavin, nos vemos en mi cámara en este descanso. Ciertamente, su señoría. Muy bien. El juicio volverá en 20 minutos. 20 de abril, 11.52 AM. Tribunal del Distrito Sala de Acusados Nº 3. Eso ha sido bastante inesperado, señor Gray. ¿De repente decir que había otra persona en la escena del crimen así? Debo preguntar, ¿es la verdad? Bueno, ahora querría pensar que sabrías la respuesta a ello. Chulo. Ay, siendo misteriosos, no. Tristemente no tengo tiempo de misterio. Solo te pido que dejes la defensa a tu caso en el futuro. De otros modos, no puedo garantizar el resultado. Quiero que no te has cambiado un poquito, Kristoff. Justice. Sí, señor. El juez me ha llevado a su cámara. Llévalo sin mí. ¿Lo has hecho bien, Apolo? ¿Puedo preguntarle algo? Vale. ¿Ese colgante que lleva es realmente suyo, señor Gray? Te pregunto sobre el colgante de la víctima que desapareció, el amuleto. Aquí, échale un vistazo. Es una foto de mi hija. Ay, truisi de pequeña. Solo estoy sorprendido de saber que tiene una hija. Mucha gente lo sabe. Tal vez la conozca algún día. Una pregunta más. El que hizo esa trampa fue usted. ¿Qué piensas? ¿Eh? ¿Sabes qué pasó hace siete años? Lo que hice. No es poco razonable que pienses que hice trampas. Nunca, honestamente, pero... Es raro que haya podido estar sin derrotar siete años enteros. ¿Quieres saber algo? Solo hay un juego en el que puedes tener malas cartas toda una noche y ganar. Póker. ¿Eh? Verás, el póker va de leer a tu oponente. Penteza por mal. Es más como un juicio. El póker es como un juicio de leyes. Date cuenta como lo que piensa tu oponente y ganarás. Bueno, sí. Pero es más difícil de lo que sonar. No lo creo. Intentan responderlo. Todos revelan sus pensamientos al final. Su lenguaje corporal puede ser una fuente valiosa de información. ¿Me estás bromeando? Esa testigo, por supuesto, la señora Don Lee. Se coca la parte de la espalda durante ciertas partes del testimonio. ¿Te has dado cuenta? Ah, no. Venga, ¿quién se daría cuenta de eso? Palabras, costumbres, tics. Toda la información que se puede ver. Alguien me enseñó y ahora te lo paso. Pero no valgo. Quiero decir, no hay forma que coja esas señales. No puedes hacerlo, ¿eh? Solo que no lo sabes aún. ¿Qué está hablando? Lo sabrás pronto. Ah, que se me olvido. Una cosa más. Sobre este caso. Debería saber que no he cortado la verdad a todos. Todavía. ¿Qué? Lo sabía. Tengo mis razones, por supuesto. Pero se le reinarán pronto. ¿Y a Polo? Necesito que estés ahí, defendiéndome. Necesito tu poder. ¿Mi poder? No tengo ni idea de que mis cuerdas de acero fueran tan especiales. Es la hora. El juicio de verdad empieza ahora. Hazlo bien. Continuará. Y ciertamente es un buen momento para... Ya estamos al lado del descanso. Así que vamos... Continuar. Vamos a seguir. Aunque sean segundos. 20 de abril, 12.14pm, Tribunal del Distrito Sala Nº 2. Segunda parte del juicio. Se reanuda la sesión. ¿Nuestra testigo, la señorita Orly, se ha recuperado? Sí, su señoría. Bueno, ha recuperado la conciencia. Tal vez deberíamos oírla a versión de sus eventos de nuevo. Esa es la cosa. Apenas. Está algo fatigada. Parece un poco fatigado usted mismo también, señor Payne. Tristemente, la fatiga es insuficiente para negarse a testificar o acusar. La defensa quiere pedir que la señorita Orly tome el destrado. Muy bien. La testigo tomada el destrado. Tal vez debería repetir su nombre y profesión. Bienvenidos a la segunda parte. Vamos a ello. ¿O quizás podrías admitir que eres una pobre mentirosa y una mala perdedora? Mi nombre es Olga Orly, es la verdad. Soy una experta en juegos de azar. La gente me llama Olga Dedos Rápidos Orly. Oh. ¿En serio? ¿Quieres saber algo más? No soy realmente rusa. Y mi nombre, mi apellido suena como Oh, really. Por eso es la verdad. Espero que estés satisfecho. Ah, ya. Ya ha salido. Testigo, diga al tribunal que hacía realmente esa noche. Vale, hablaré. Teníamos un plan, verás. Debo recordar que está bajo juramento. Cualquier más falsificación más tendrá consecuencias graves. Vale. Como he dicho, soy profesional. Ese tío Smith me contactó para lo que hago mejor. Me fui al Borscht Ball Club días antes en la noche del juego. Como camarera. Así que estaba tan pinchada con la víctima. No es que necesitaré mi ayuda. Smith es un conocido jugador de póker en algunos círculos. Pero ganó el propósito principal del juego. Era de ser una leyenda al inderrotable Fenix Hurray. El plan era simple y elegante, ¿verdad? Pusimos una trampa. Iba a poner una carta en el bolsillo de Hurray de antemano. Y entonces sacar cinco ases en uno de los juegos. Cuando las manos estuvieran reveladas, Smith lo llamaría y cachería a Hurray. Entonces sacaría la carta y la trampa habría sido genial. ¡Has cambiado las cartas! Expuesto como un perdedor y un tramposo, sobre todo. Hubiera sido una gran jugada. Como eso, la leyenda se quedaría chatritas. Cierto. Ser pillado o haciendo trampas daría dudas en sus anteriores batallas. Una leyenda de siete años destruida por una carta. Ese era el plan. Vaya con Olga. Oh, ¿en serio, Orly? Qué tontito. Pero parece que ha hecho el error. ¿Un error? Cierto. La trampa era elegante. ¿Pero lo que pasó con la carta plantada? Eh, es cierto. ¿Tienes suerte? Le daré eso. Mejor líbrate. Líbrate. Tienes que ser muy bueno para escapar de una trampa hecha por Olga dedos rápidos, Orly. Oh, ¿en serio? La testigo sería más mona si dejara de usar el toque de malvada. ¿Mona? ¿Quién quiere ser mona? No soy mona. Soy mala. ¿Me oyes? Mala. Cuando dejes de ser mala, tal vez podrías testificar al tribunal. Díganos sobre esta trampa y cómo se llevó a cabo. Declaración de testigo. La trampa fallida. Esa noche planté la carta como se suponía que debía hacer. Y Wright perdió la última mano, como se suponía que iba a hacer. Entonces Smith le cacheó. Pero la carta puesta estaba afuera. Ya se había ido. La trampa falló. En el siguiente momento Wright cogió una botella y la ojiró. No fui yo quien golpeó a Smith. Era ese maldito y nada bueno tramposo acusado. Una sorprendentemente franca declaración que aún deja a muchos en la oscuridad. La trampa era perfecta, te lo digo, perfecta. Si ese podrido tramposo no la hubiera cagado. Mira quién habla. Bueno, el testimonio por lo que vale es solo el suyo, señor Yartiste. Con testigos como ella, quien necesita criminales. Y con acusados como el señor Wright, quien necesita fiscales. Interrogatorio. La trampa fallida. Para ello tendréis que ir a la declaración 4. Espere, ¿no es un poco raro? ¿Qué es raro? Investigó el señor Wright con cuidado y no encontró nada. Lo que significa que no hizo trampa. No tenía razón para golpear a la víctima. Bueno. ¿Qué ha sido eso? Yo he sentido algo. ¿Algo pasa, señor Yartiste? No, nada, su señoría. ¿Qué hago? ¿Debería presionar un poco más? Presionar más fuerte. Señorita Orly, esconde algo. ¿Qué estás hablando? ¿Tú? ¿Yo? ¡Larrados rápidos, Orly, esconder algo! ¿No me cuento ser de todas esas acusaciones sin base? Tengo una pregunta para la acusada, entonces. Para la testigo, entonces. Dice que vio el momento en el que el acusado golpeó a la víctima. ¿Es eso cierto? No, claro que es cierto. Lo vi, honestamente. Lo vi cuando el señor Wright le golpeó. Con mis perversos ojos lo vi. ¿Qué es esta sensación rara que tengo? ¿Se testigo? Por instancia, señorita Orly. Se toca la parte de atrás de su cuello durante ciertas partes de su testimonio. ¿No te has dado cuenta? Tocar su cuello es... Vale, vamos con el brazalete. ¡Guau! ¿Qué está ocurriendo? Esta sensación está viniendo de concentración. Mira, ese tic es tan claro. Es como si pudiera percibir su hábito, como si no pudiera antes. ¡Socoda! Señorita Orly, tal vez no se ha dado cuenta de usted. ¿Darme cuenta de qué? Cuando va a cierta parte de su testimonio, se toca la parte de atrás de su cuello con su mano izquierda. ¿Mi cuello? ¿Y qué? ¿Y qué, Justice? No he dado cuenta de nada de eso. Cuando dice esa parte de su testimonio, subconscientemente recuerda algo. Su cuerpo reacciona al recuerdo y se toca el cuello. Estoy seguro. ¿Un recuerdo? ¿Alguien podría explicármelo de lo que está hablando este tipo? Esto es poco inusual, pero vamos a preguntarle a la defensa. Dice que la testigo ha recordado algo. Quizás tenga pruebas de este recuerdo para mostrarnos. Su hábito se rasca el cuello cuando habla sobre el momento del crimen. Así que, ¿qué le recordará más del momento del crimen? Señorita Orly, cuando recuerda el crimen de esa noche, se rasca el cuello. Lo he visto ocurrir cada vez que piensa en el momento del crimen. Debe haber alguna razón detrás de ese hábito suyo. Creo que el arma dejó una imborrable impresión. Que dejó una imborrable impresión en su cuello es esto. La botella mortal. Cuando habla sobre el momento del crimen, se toca el cuello. Y que no recuerda más ese momento que esta botella, el arma del crimen. Pero, ¿algo no encaja? Si fue la testigo del crimen, ¿por qué eso te haría tocarte el cuello como si te doliera? ¿Qué es hablando ahora? Fue el señor Smith, la víctima quien fue golpeado, no tú. ¡Esto es un interrogatorio, no una conjetura estúpida! La testigo y sus hábitos, ¡esto no es relevante! Justice, lo admito, estoy confundido yo mismo. Es ciertamente un interrogatorio único. Lo explicaré después. Solo confía en mí, ahora es nuestra única oportunidad de arreglarla. Señorita Orly, por favor testifiquen detalles sobre el momento del crimen. El mismo momento. ¡Mierda! No saber nada. Sabemos que no es rusa. La testigo testificará, por favor, ¡ahora! Pues nada. Va, vale. Es el que lo hizo. No le quité de mi vista hasta que los policías llegaron. Pues no. Subió arriba, al primer piso, para notificar a la policía. Señorita Orly, tenemos un registro aquí que contradice lo que ha dicho. Dice que la policía fue alertada por un informe del acusado. ¿Eh? Y sabemos que el acusado dejó la habitación, subió las escaleras, hizo una llamada desde la planta baja del Borch Bowl Club. ¡Ah! Así que explica cómo mantuvo sus ojos en el acusado cuando se fue de la habitación enteramente. ¡Ay! Parece que Orly se ha quedado chocada. El hombre que cogió la botella la agitó esa noche. No fue el acusado. ¡Ay! Volvemos al juego de cartas. ¡Ay! 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 Pierdes Entonces, Smith cogió la botella de al lado de Bright Y me golpeó Una maestra de los engaños que has resultado ser O sea, que le pegó a Ola Entonces, cuando recupere la conciencia La víctima ya estaba muerta, ¿no? Por eso, no podía revelar quién era Si salía que estaba en liga con Smith Sería sospechosa Bueno, ¿dónde nos deja esto? ¡Locura! ¡Esto es una locura! ¡Estoy soñando! Debe haber sido yo el que golpearon con la botella Y me imagino todo esto Parece que nuestra fiscalía está hasta el fin de su cabeza Y francamente no puedo culparlo Señor Gaby, ¿qué piensas sobre este giro de los eventos? Señor Gaby, señor Creo que la defensa, como la defensa en este caso Vamos a llamar a Orly una gran y maligna mentirosa ¿Qué? Tres estaban en la habitación esa noche El acusado, la víctima y ella Y ella tiene motivo ¿Motivo? Su plan falló El testigo se peleó con ella Con su cliente, señor Smith Y esa es la pelea, fue asesinato ¿Qué? Yo no soy una asesina Es una trampa, alguien intenta culparme Y que lo digas Jejeje ¿En qué red tan retorcida nos tenemos que meter? Tan retorcida que nos vemos atrapados en el proceso Señor Wright Qué conclusión tan rápida No es como tú, Christopher Gaby Si dices ¿Por qué no consideras la otra posibilidad? Que había otra persona en la habitación en el momento del asesinato Cierto Como el señor Wright decía antes del descanso Una sola carta fue cambiada en la mano de la víctima después del asesinato Y el único que la cambió no sabía que dos colores de cartas se juntaban Una cuarta persona ¡Ah! ¡Esa teoría de nuevo! ¡Un cuarta persona no existe! Cierto Es por eso que he decidido llevar el caso al tribunal Aquí, donde no es laboratoria Ni opción de engaños El lugar perfecto para atrapar al verdadero criminal ¿El verdadero criminal? Y tenemos suerte Una pista de la identidad del criminal nos ha previsto Y al inicio del juicio, nada más y nada más ¿Qué? Apolo, tal vez sabes de qué habla Lo siento Recuerda lo que te he dicho La cuarta persona que cambió las cartas hizo un crítico error Él o ella no consideraba el color de las cartas Cierto Pero ¿Cómo un error tan obvio pudo ocurrir? Las cartas usadas para el último juego eran rojas Aún así Hay una persona aquí, en nuestro tribunal ¿Quién pensó que las cartas eran azules? Sí He tenido esa impresión también ¿Pero por qué? Bueno, Apolo Pienso que podrías saber quién es ¡Ay! Que me olvidé que... Ahí está Es una tramposa profesional Contratada por la víctima Para destruir la reputación de Fenix White No sé, yo lo juro ¿Quién es esta cuarta persona? ¿Por qué siempre me ponen en la zona aquí? Vamos a oír lo que la defensa tiene que decir ¿Quién era? ¿Quién pensó que las cartas en el juego final eran azules? ¿Quién es? ¡Christoph Gavin! Como esperaba Tus ojos y tus ojos son tan afilados como tu pelo Tenía razón Christoph Gavin Tú eres la cuarta persona de la noche Pero claro que el señor Gavin sabe el color de las cartas Como lo sabéis Como veis La foto del crimen está en blanco y negro No puedes ver cuáles cartas son azules Y cuáles del suelo o de la mesa Pero mire Puede ver las fotos Los colores en esta foto Sí Pero cuando dijo que las cartas eran azules Se sabía que esta prueba Era antes de que se supiera que la prueba Es cierto que el acusado estaba metido en un juego de póker con la víctima Aunque solo era un juego En su sentido más fue una competición, su señoría ¿Una competición? Sí Un test de habilidades Un silencioso choque de pasiones Solo las cartas Sus partes traseras en color azul Mostraban el resultado Bueno, Christoph Señor Gavin ¡Señor Gavin! ¿Algo pasa? No, nada Disculpame Solo estaba tan... Tan de repentino Right No más en serio acusándome, ¿no? Oh, Christoph ¿Sabes que nunca tomo una broma tan lejos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Esto ha ido más de ridículo Más que estúpido Esto es... ¡Ina locura! ¿El acusado usando a su propio abogado de asesinato? Te aseguro que soy el... Estoy muy cuerdo ¿Pero qué es posible conexión con el señor Gavin Tanner con la víctima? No sabía eso que tenía una conexión con el señor Smith tampoco Sí, pero el señor Gavin y la víctima nunca se habían encontrado Bueno ¿Y si lo hubieran hecho? ¿Qué? Hay una posibilidad Al fin y al cabo Podrían haber que esté conocido esa noche antes de empezar el juego ¿Qué está sufriendo? ¿Es esa la verdad que el señor Wright estaba callándose? Solo hay una cosa que hacer Señor Wright La defensa quiere pedir que testifique al... La defensa también quiere pedir... No quiere pedir eso Señor Gavin Los testimonios deben relacionarse con el caso ¿Cómo cualquier cosa ocurra antes del juego puede ser relacionada? ¿Por qué eres un culpable de DM? No estoy seguro si lo sigo, señor Gavin Como expliqué antes La defensa cree que la señorita Orly Debo asumir que hablas por el señor Justice en esto Es la defensa No usted Señor Justice El tema del testimonio del señor Wright es cosa suya Oh, ok ¿El tribunal en su opinión necesita oír el testimonio del señor Wright? Oír el testimonio Esa era la estrategia del señor Wright Lo llevaba planeando todo el tiempo Intentaba verlo La defensa quiere pedir que el señor Wright testifique al tribunal Etu, Justice Me traicionarás a tu profesor Lo siento, señor Gavin No sobre lealtad Esto es verdad Cállate, M Muy bien El acusado señor Wright tomará el estrado por favor Declaración de testigo Hambre antes de matar Esa tarde, Christoph y yo cenamos Señor Gavin Señor Gavin Estaba en el Borgsburg Club en la noche del asesinato Cenó con él frecuentemente Y el abro al acusador en el teléfono directamente después del asesinato Contra mi voluntad me había involucrado en el asesinato Pensé que necesitaba un abogado y le llamé Planeabas todo esto todo el tiempo, ¿no, Wright? Solo porque querías llevarme en tu pequeño juicio de asesinato La única cosa que quiero es la verdad Como lo hacía entonces y ahora Pensé que mi oficina te hacía un favor cuando tomé la defensa Parece que me equivocaba Muy bien La defensa puede empezar en el interrogatorio del testigo Justice, señor Miente Y tienes que exponerle Entendido, señor El señor Gavin contra el señor Wright Esto no puede acabar bien Porque no puedo tener un juicio normal Interrogatorio Hambre antes de matar Vamos a ir a la declaración número 3 ¡Hasta! Sobre esta trampa fallida ¿Esta es la misma trampa que Olga Orly mencionó? El plan era simple, elegante, realmente Verás, pusimos una trampa Poner una carta en el bolsillo de Wright de antemano Y entonces sacar 5 asesinato Con sus manos reveladas Smith llamaría y buscaría a Wright Entonces sacaría la carta Y la maltrampa habría sido perfecta ¡Has cambiado las cartas! ¿Cómo eso? La leyenda sería destruida Sí, una broma sin víctimas en esencia Era por un giro del destino que lo descubrí Un giro Puse mi mano en el bolsillo y encontré una carta ¿La carta que puso? Sí, la miré y vi que era el 5 de corazones Tenía un presentimiento de que algo iba a pasar Y me desiste de la carta antes del juego ¿Desecho? ¿Dónde? Había una botella vacía de zumo de uva Que había bebido delante de mí Tiene la carta dentro de la botella ¿Una botella vacía de zumo de uva? ¿El arma del crimen? Sí, la enrollé y la metí El cristal de color hace que sea difícil de ver Una batalla de cerebros entre el traidor y el traicionado Eso suena como un drama terrorífico Una carta dentro del arma del crimen es extraño ¿La policía no la encontró en su investigación? Quizás debería echar un vistazo Pero no hoy porque ya hemos alcanzado los 45 minutos En el siguiente episodio de Apollo Justice Ace Attorney Trilogy Vamos a terminar el caso Cerrando el primero ¿Podremos acabar con el verdadero culpable? Nos vemos en el siguiente episodio ¡Chao!